Empresarios tour operadores del sur de Quintana Roo celebran la iniciativa de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para impulsar el turismo rural y comunitario, ofertas con las que esta región de la entidad tiene gran potencial, señaló Alberto Pérez Barrios, presidente de la empresa Tip Turismo. Excelente que realmente el gobierno del estado por conducto de la gobernadora Mara Lezama haya puntualizado la importancia del turismo rural y comunitario porque es uno de los segmentos a los que nosotros en la zona sur debemos de apostarle, tanto por la conveniencia de los beneficios socioeconómicos que generará para las comunidades rurales, como por el hecho mismo de que a nivel mundial este segmento de turismo es uno de los más desmandados en estos momentos. Entonces, y de forma natural en la zona sur, el turismo comunitario, el turismo rural, el turismo artesanal, todo esto gira alrededor de las comunidades. Consideró que en la zona sur hay oferta turística rural y comunitaria de Raudales, Luis Echeverría, Guaypí, Chulja, las poblaciones de la ribera del río Hondo, entre otras que ya están figurando en el mercado turístico. Pérez Barrios consideró que una de las principales necesidades que deben atenderse es el mejoramiento de los accesos a estos destinos y confió en el alcance que se puede tener con esta iniciativa. Lo que sucede también aquí es que requerimos, por ejemplo, fortalecer los accesos, o sea, los caminos, la capacitación. Entonces, en ese sentido creo que hay que trabajar de forma coordinada con diferentes instancias y diferentes organismos empresariales. La asociación de hoteles, la Canaco, también están interesados, por lo que yo entiendo, en fortalecer también este segmento de mercado. ¿En sur tiene mucho potencial en ese aspecto? Totalmente, totalmente. Fíjense que la leyenda de paz y tranquilidad es probablemente una de las que más podríamos nosotros asentar en el imaginario colectivo del turismo, porque a nivel mundial la gente, el turista, el nuevo turista, lo que está buscando es lo que nosotros tenemos. Para Notivisión, Rosy Dorado.